... Cualquier forma de maltrato o de violencia ejercida contra las mujeres supone una violación de los derechos humanos absolutamente inaceptable en una sociedad como la nuestra, comprometida con los valores de la igualdad y de la dignidad. Por tanto, mientras exista una sola mujer víctima de violencia de género, una sola, nuestra prioridad tiene que ser mejorar la protección y la respuesta que se le ofrece a ella y a sus familias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Cataluña. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Quiero que quien la haga la pague, por supuesto. Lo mismo que quiero que la justicia sea pronta en la aplicación de las penas. Vamos, pues, a facilitar la tarea de la justicia y a incrementar las penas por corrupción. Deben ser lo suficientemente severas como para que cualquier corrupto se lo piense hasta diez veces antes de dar un mal paso. Estos son mis dos deseos, que sean aprobadas cuanto antes y que dispongan del mayor grado de acuerdo posible entre los grupos de esta Cámara. Tan importante me parece lo uno como lo otro. Lo diré con otras palabras. Prefiero el acuerdo. Vamos a procurar un acuerdo extenso, pero si no fuera posible alcanzarlo, no me quedará más opción, aulamentándolo, que cumplir con mi deber, es decir, sacar adelante los proyectos de ley con los votos que nos han confiado los españoles. Gracias. Gracias.